Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelva a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de los tramas, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica y sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre soy una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos Mario ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamo' a dormir Baby, hoy no vamo' a dormir Natina, yeah, yeah Pekiji, baby Hoy no vamo' a dormir